La Dama Escarlata presenta a continuación una emisión especial sobre los poetas malditos. Se utilizó este título de poetas malditos para designar a una generación de artistas de origen francés que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta la fecha. Su poesía, dotada de belleza y caracterizada por un aire gótico y altamente destructivo, lejana al romanticismo imperante de la época. Se desarrolló gracias a la creación de entornos evocadores y sugestivos. Su estilo, extremadamente ajena a la lógica y a la razón. Les granjeó una mala fama e incomprensión en vida que sólo el pasar de los años pudo depurar. No sólo su poesía era criticada, sino que el estilo de vida que estos artistas practicaban les mantenía alejados de una sociedad puritana y clasista. Conocieron en primera persona la enfermedad y el abandono, y todos ellos rehuyeron la escena pública y oficial de la sociedad francesa. En bebidos en la drogadicción, el juego y las mujeres, los poetas malditos hicieron de este mundo el escenario ideal para sus grandes obras. En múltiples ocasiones se ha pretendido crear una lista cerrada de nombres implicados en la revolución estilística promovida por estos artistas. Sin embargo, a día de hoy no se ha llegado a un consenso. No obstante, hay cuatro nombres que marcaron un antes y un después, y son los que abanderan el título de poetas malditos, por encima de los demás. Comenzaré presentando a uno de mis poetas favoritos, Charles Pierre Baudelaire. 9 de abril de 1821, 31 de agosto de 1867 Charles Baudelaire fue crítico de arte y traductor de francés, pero su gran obsesión fue la poesía. Su vida siempre estuvo plagada de excesos, codeándose con círculos, bohemios y artísticos durante toda su carrera. Su obra supuso un antes y un después en la corriente simbólica francesa, y sus escritos promovieron la revolución estilística, que condujo al nuevo modo de hacer poesía. Encontró una gran influencia en los escritos de Edgar Allan Poe, a quien tradujo en numerosas ocasiones. A Baudelaire se le atribuye la creación del concepto modernidad, como sinónimo de la ferviente decadencia social. A continuación, el siguiente título, la metamorfosis del vampiro. La mujer nos decía con su boca de fresa, ondulante, acechante, entre cierpe y tigresa, los senos oprimidos a punto de estallar, estas palabras que ella dejaba resbalar. Yo tengo el labio húmedo y conozco la ciencia, que en el fondo del lecho diluye la conciencia, enjuaga todo llanto la gloria de mis senos, que hacen reír a los viejos igual que a niños buenos. Y soy, para quien sepa contemplarme sin velos, la luna y el sol, las estrellas, los cielos, tan docta soy amando. Queridos sabiondos, cuando un hombre aprisiono en mis brazos redondos, o cuando a sus mordiscos abandono mi pecho, frágil y libertina a la vez, que es mi lecho, gustador del deleite, que raya en frenesí, hasta los mismos ángeles se perdieron por mí, cuando toda la mandíbula succionó de mis huesos, y sobre ella, rendido quise darle mis besos, advertí que en sus blancos, todo fue en un momento, resbalaba un humor viscoso, purulento, cerré entonces los ojos de frío y de terror, y al abrirlos de nuevo, al vivo resplendor, junto a mí, y en lugar del maniquí gozado, que parecía haberse, ya de sangre saciado, temblaba un esqueleto, produciendo un crujido, como el de esa veleta, que de un agrio chirrido, o el rótulo, echó trizas del umbral del infierno, tremolando en el viento, de una noche de invierno. El siguiente poeta maldito se atribuye a Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, 20 de octubre de 1854, a 10 de noviembre de 1891. Tras una infancia aprendiendo las buenas maneras de practicar la literatura, abandonó su acomodada zona de confort, para viajar hasta Europa, y terminar conociendo África. La experiencia de tal decisión, le sirvió como máxima influencia en su nueva forma de concebir la poesía, que daría a luz en el futuro. Rimbaud poseía una particular y extravagante visión respecto a lo que debía ser un poeta. Para el artista, desafiar sus propios sentidos y ponerlos del revés, era la única manera de crear obras de gran impacto sensorial. Su vida, como la de sus compañeros, no fue ensalzada hasta alcanzar la muerte. Pronto, las nuevas generaciones se encontraron en Rimbaud al artista que se conoce a día de hoy. A continuación, el siguiente título. Los Cuervos Señor, cuando los prados están fríos, Y cuando las aldeas abatidas, el ángelus lentísimo acallado, sobre el campo desnudo de sus flores, Haz que caigan del cielo, tan queridos los cuervos deliciosos. Vuestra extraña de gritos justicieros, el cierzo se ha metido en vuestros nidos, A orilla de los ríos amarillos, por la senda de los viejos calvarios, Y en el fondo del hoyo y de la fosa, dispersaos uníos a millares, Por los campos de Francia, donde duermen nuestros muertos de antaño. Dad vueltas y dad vueltas, en invierno, para que el caminante, al irrecuerde, Sed pregoneros del deber, oh nuestros negros pájaros fúnebres. Santos del cielo, en la cima del roble, mastil perdido en la noche encantada, Dejad la curruca de la primavera, para aquel que en el bosque encadena, Bajo la hierba que impide la huida, la funesta derrota. El siguiente poeta, Paul Mary Verlaine. 30 de marzo de 1844, a 8 de enero de 1896. Verlaine, contribuyó al nuevo hacer de la poesía francesa, Desarrollando su carrera dentro del movimiento simbolista y decadentista. Una vida turbia, y alejada de convencionalismos, Le llevó a vivir, experiencias más desagradables. Uno de los episodios más célebres de la biografía del artista, Fue la que le implicó en una agresión directa, a su colega Rimbau. Ambos, viajaban a Bruselas. Cuando Verlaine disparó al poeta en la muñeca, en dos ocasiones, Un juez dictaminó su encierro en la cárcel. Su estancia en prisión, dio inicio a un cambio radical en la existencia de Verlaine, Que perdería a su mujer, Y se acabaría convirtiendo en el catolicismo, Estando aún entre rejas. El siguiente título, Mi sueño Sueño menudo, El sueño sencillo y penetrante, De una mujer ignota, Que adoro y que me adora, Que, siendo igual, Es siempre distinta a cada hora, Y que las huellas siguen de mi existencia errante, Se vuelve transparente mi corazón sangrante, Para ella, Que comprende lo que mi mente añora, Ella me enjuaga el llanto del alma, Cuando llora, Y lo perdona todo con su sonrisa amante, ¿Es morena ardorosa? ¿Frágil? ¿Rubia? Lo ignoro, ¿Su nombre? Lo imagino por lo blando y sonoro, ¿El de virgen? De aquellas que adorando murieron, Como el de las estatuas, Es su mirar de suave, Y tiene los acordes de su voz, Lenta y grave, Un eco de las voces, Queridas, Que se fueron. Y el siguiente poeta maldito, Esteban Mayarme, 18 de marzo de 1842, A 9 de septiembre de 1898, Como Baudelaire, Dedicó parte de su carrera, A la crítica artística y literaria, Su poesía, Inscrita en el marco del simbolismo, Supuso la culminación y superación de este estilo artístico, Su forma de hacer literatura, Abrió paso a las futuras vanguardias, Sentando un claro precedente estilístico, Aunque fueron varios los artistas, Que influyeron en la obra del poeta, No fue sino el gran Baudelaire, El que marcó, Determinantemente su obra, Sin embargo, Poco tiempo tardó en superar a sus maestros, Dando a luz, Obras más cargadas de detalle y libertad, Acostumbró en vida a reunir a sus discípulos en su casa, Y a través de la tertulia, Hablaron de los grandes cambios que vivía en la poesía, A continuación, El siguiente título, Angustia, Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, Oh bestia llena de todos los pecados de un pueblo que te ama, Ni alzar tormentas tristes en tu impura melena, Bajo el tedio incurable que mi labio derrama, Pido a tu lecho el sueño, Sin sueños ni tormentos, Con que duermes después de tu engaño, Extenuada, Tras el telón ignoto de los remordimientos, ¿Tú qué? Más que los muertos, Sabe lo que es la nada, Porque el vicio, Rollendo mi majestad innata, Con su estilidad, Como a ti me ha marcado, Pero mientras tu seno sin compasión recata, Con un corazón que nada turba, Yo huyo, Desecho, Pálido, Por el lúgubre sudario, Obsesionado, Con terror de morir, Cuando voy solo al lecho. Y aquí finalizamos, Con esta emisión especial, Espero les haya gustado, La dama escarlata se despide, No olviden darle pulgar arriba, Y suscribirse a mi canal, No olviden darle pulgar arriba, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.